¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? La verdad les quería preparar un video interesante Algo diferente a lo que he estado viviendo haciendo Como pues está Pues ahora sí que ustedes me acompañan a Las recorridas que he hecho con mi carro Con mi Caribe Ahorita no No he hecho por Cuestiones de lo que ahorita les voy a contar Que si me interesa contárselos porque Para que les funcione a ustedes también como experiencia Y que no les pase Y que no les pase a ustedes lo único que a mí Y pues que aprovechen de estas experiencias Y Pero bueno ya cuando Ya ahora que Que ya tenga un poquito O que le meta lo que le falta al carro Para que esté mejor Voy a empezar a hacer Unos recorridos por ahí Y quiero que Grabar Documentarlo para Que ustedes pues ahora sí como quien dice Me acompañen y se animen también A salir con su carro Principalmente Tienen que tener bien el carro Bien su motor Más que nada Suspensión Y Caja de dirección Y bueno ya Sobre esto yo les voy a A contar Lo que me pasó a mí Ahorita anteriormente Les pasé Unas tomas Que estaba haciendo Pero Bueno ya Por lo que me pasó Ya no pude seguir el video Pero bueno se los voy a contar A lo mejor hoy no saben ustedes Pero Yo soy fotógrafo Y fui a Yo estoy en Morelia Y fui a Ciudad Hidalgo Que más o menos me hice En total de horas Me hice como unas 5 horas Más o menos ¿Por qué? Porque bueno De ida pues Me fui Por una Por Este Por un lado Donde me hice menos tiempo Me hice casi 2 horas Y de regreso Como ya era noche Y por donde yo me Por donde me fui La primera vez Este Está peligroso Eso me comentaron La verdad pues ya Me Me paniqué y todo Y pues ya Y me Me regresé Pero por Marabatío Y por Marabatío Pues se da Da más vuelta Y Duré casi 3 horas Aparte pues iba al pasito Y todo Para Para que no pasara nada A mayores Pero bueno Llegué al lugar Una vez que llegué A Si Hidalgo Me llevaron todavía Más para adelante Yo seguí en mi carro Sin problema Llegué Esto Antes de De seguir con la historia Quiero comentarles Que yo me fui a A A Si Hidalgo Con la manguera Rota Bueno en realidad No está rota Está cuarteada Pero Hagan en cuenta Que Las mangueras Tienen dos capas Y una de las capas Es la que está rota Pero la otra Todavía está buena Y bueno Para eso pues Antes de irme Fui a comprar una manguera Que no la No sé por qué Pero no encuentro nunca La La manguera Original De hecho Se lo voy a mostrar Déjenme ir por ella Ok Ok Como les comento Nunca 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 encuentro la manguera Original Pero bueno Esta vez Dije Écheme la que sea Con tal de que De que la pueda Reemplazar Y me pueda En caso de que se truene Que pueda llegar A Morelia otra vez Bueno Compré esta Si se fijan Tiene una forma Tiene una forma diferente Que de hecho Entra así Al radiador Y de aquí Entra el motor Dije No se dobla tanto En realidad Y bueno Esta pues me puede funcionar Se la voy a cambiar Pero No he encontrado La La que es De la forma original Que es como Tipo L Y bueno Ahora si Sigo Ya como Cuando llegué Fuimos Toda a Tuxpan Cuando llegamos A Tuxpan Todavía fuimos A una Era como Una tenencia Por ahí cerquita Que había como Una cascada Un balneario Algo así Bueno Llegamos Estaba cerrado El balneario Nos fuimos A la otra A la cascada Ahora si Pero Bueno Llegamos Hicimos fotos Todo bien En la cascada Y me dice El cliente Me dice Vamos a ir A otro lugar Pero esta aquí abajo Nada más Que la verdad Ese cliente No me Decía bien Para donde darle Y el Yo me subió A mi carro Prendí Porque me puse A cargar Cargué la batería De mi cámara Puse a cargar También la GoPro Porque se me había Descargado Y El problema Fue que El Sin nada Sin decirme nada En realidad Para donde darle Simplemente me dijo Ahorita es para acá Agarró Y se fue Y se adelantó Y pues yo Prendí mi carro Y pensé que era Luego Luego Ahí Pero ya Llegué A una parte Que era como Estacionamiento Y no estaba Y yo por ende Yo iba con Un acompañante Con un amigo Y me dice Pues ahí me comentó Que bajabas Poquito Y subías Y simplemente Hicimos eso O sea Bajamos poquito Y había una calle Para arriba Pero la verdad Estaba bien Fea Tenía mucha Mucha piedra Total Yo me subí Subí sin problemas Estaba bien Estaba Muy inclinada Y había Mucha piedra Y pues me fui al pasito Pero subí como si nada El problema Fue de bajada De bajada Iba bien Sin problema Se daba sus golpecillos Pero pues leve Y una de esas Había como una Como un bordecito Verdad Yo busqué la manera Como de Y le iba a grabar Pero pues la verdad La adrenalina Y todo eso La neta Pues a veces Uno ya no piensa en eso Total Iba bajando Y como que Se re Como que piso una piedra Y se resbaló Y cayó Cayó así Fuerte Bueno pues todo el peso Desde el motor Cayó en una piedra Y se agujeró el cárter La verdad Yo no me había dado cuenta Ya cuando bajé Pues me dijo el señor No pues ya no hay que bajar Porque ya es tarde Y no se que Este Total Me dijo Eh pero mi esposa Y mis hijas Quieren una foto De un árbol Que estaba ahí Y dije Ah pues va Pero yo iba Pues angustiado Porque dije Y siento que se jodió Llegando al lugar A donde estaba el árbol Pues me dice Está tirando aceite Y me agacho Y no Pues chorreaba muchísimo aceite Un montón de aceite Por ahí le Eh bueno Total Empecé a chorrear Y yo le dije No pues a ver Vamos a hacer las fotos rápido Me dijo No pues ya mejor vamos Para ver A ver Eh Quien nos puede apoyar Para que te puedas Regresar a Morelia Y dije Ok Subimos Y de suerte Encontramos a un mecánico Yo estaba Eh pues ahora sí Preparado Para cambiarle la manguera Si se me rompía Para otras cosas Menos para eso Y bueno Total El chiste es de que Ya subimos De pura suerte Estaba un señor Un mecánico Llegó Y le preguntó El lente Me dijo Oye pues así pasó esto Ah si ahorita se lo arreglo Que de hecho aquí les voy a dejar un video De que grabé Super poquito De que el señor estaba arreglándole ahí Porque la verdad Pues yo estaba así como Pues preocupado ¿No? Porque dije Y como voy a regresar Ni modo de dejar el carro aquí Este Yo estaba pues la verdad Estaba preocupado Y ya no me puse a grabar Nada más fue cuando ya Que el cliente Llegó con una cerveza Y me dijo Mira pues ahí está Para el susto un rato Y yo dije Ah ok Ya me la tomé Me tranquilicé Y fue que saqué la cámara Y grabé bien leve Pero ya fue lo que estaba haciendo El señor de abajo Poniéndole Y pues bueno Eh Para antes Para concluir Lo que el hizo fue Igual para que también Ustedes lo tomen en cuenta Y se lleven ustedes Ya siempre que carguen Esa parte O sea Es Es una pasta Ahorita les voy a decir el nombre Les voy a poner en el video Ya para que siempre la carguen Siempre la carguen Porque no puede Eso les pueda Hacer paro Que de hecho Todavía yo lo tengo Con la pasta No la he soldado Que de hecho Yo tengo un cárter Aparte Que también ya se me ha agujerado Que me lo soldaron Ahorita se lo voy a mostrar Y Pero necesito comprarla La junta Que es así Creo que si es cara Y ahorita Pues la verdad No he tenido El dinero Pero bueno Ya cuando Cuando tenga ya La junta y todo Les voy a decir Como cambiar La Como cambiar El cárter Y no tiene ningún problema Eso les va a hacer un video Nuevo que les voy a enseñar Y ahora que tenga El dinero Para comprar la junta Y pues bueno O sea si pasó La verdad amigos Yo les tenía preparado Un video Pero bueno Les voy a enseñar El cárter Este es el cárter Que yo ya tenía Anteriormente Esa vez igual Pasó con una piedra Pero no se me agujeró Tanto Pero si goteaba Y esta vez Pues digo Esta vez que me pasó La verdad Si Pues si Si se agujeró Mucho Si se fijan Creo que de aquí De aquí De aquí se agujeró Pero este ya está soldado Este lo Lo voy a lavar Lo voy a pintar leve Y se lo voy a volver a poner Para el otro soldarlo Porque si compro Bueno ahorita Pues digo No tengo el dinero Pero Creo que tampoco Son caros los cárter Creo que están como En 350 380 Depende de donde lo compren Y de la marca Y del Yo me imagino Pues si Más que nada De la marca Y el otro El que me pasó Fue A ver Fue esta parte De aquí Lo que pasa Que O lo que pasó Fue Que cayó Y se mordió De esta parte De aquí Se mordió Y pues Se agujeró Mucho Y pues ya Lo que hizo El señor Fue Ponerle Este Se llama Plastiacero Le puso Plastiacero Y ya pues Prácticamente Quedó bien Fue de la manera Que la verdad Pude regresar A Morelia Pero La verdad Es que del motor No pasó Nada Me respondía Bien Y eso Que le hace Falta Ya también Su afinación Me respondía Perfecto En las subidas Aceleraba Rebasaba Cuando se tenía Que rebasar La Suspensión No tuve Ningún problema La La caja De la dirección Tampoco Tuve problemas Iba bien No se tambaleaba Ni nada La verdad La verdad Es que Iba super bien Todo Hasta que Pasó Lo que pasó Y pues Ahora si Como dicen Por algo Pasan las cosas Pero bueno Ojalá Y esta experiencia Pues les sirva De algo Aparte De la herramienta Que ya vieron En el pedazo Anterior Comprense El Plastiacero Porque Lo malo De las Caribes También Es bueno Una A uno Le gusta Tener las Chaparritas Y otra Pues que El cárter Esta muy Abajo Que puede Pegar En cualquier Momento En cualquier Cosa Ya que Si tienen La feria Para comprar Sus bolsas De aire Pues ya Es diferente Pero es una Lana Y pues bueno Pandilla Pues muchas Gracias Seguimos En contacto No se olviden De suscribir La verdad Pues si Fue Una experiencia Buena Ya voy a empezar A salir Este Más Con mi carro Y ahora Que lo arregle Un poquito Más Que le arregle Lo que Se le daño Pues bueno El cárter Y otras Cositas Por ahí Que ya le hacen Falta Cambios De que no Le he hecho Cambio En algunos Pues hace Dos Tres Años Cuatro Y Pues nada Ya Eso ya Lo voy a implementar Más Vamos a empezar A salir Voy a armar Un grupo De Facebook También Para que Para que Se animen A A entrar Y estar Más Más En contacto Con banda Ahí Que sepa Arreglar Que sepa Soldar Que sepa Todo eso Restaurar Y pues Espero Mis videos En algún Momento Pues les Funcione Y pues nada Banda Este Vamos a Seguir haciendo Cosas interesantes Nada más Que Siempre y cuando Pues no pasen Si me hubiera gustado Grabar pues Para que vieran Como estuvo Toda la onda Pero pues bueno Ahí más o menos Se van a dar una idea Con los videos Que ya les Con el pequeño Pues ahora si Cuando el mecánico Ahí le estaba arreglando Y Pues nada ¿No? Pero bueno Muchas gracias Seguimos en contacto Banda No se olviden suscribir Y Este Ahí estamos Cuídense Chido Chido